bienvenidos una vez más a técnica x bueno mira te comento que hoy tengo la tarea de reemplazar esta llave que se rompió que prácticamente estuvo trabajando unos 40 años y pasó cerca de se puede decir que por 20 manos diferentes demasiado bien se portó se rompió ya por fatiga y bueno lo que tengo que hacer hoy es tratar de reemplazarla por algo que tenga articulación y vez pasada yo había visto entre la chatarra algunas piezas con esa forma que me pueden llegar a servir así que vamos a buscarla lo que tienen algunas piezas de auto es que tienen justamente articulaciones y al mismo tiempo están súper reforzadas no es lo mismo la fuerza que hace una mano con una herramienta común que la fuerza que hace todas las partes de un automóvil acá tenemos la que había visto la vez pasada y como vemos una articulación muy muy fuerte esto si no me equivoco es de una columna de dirección y creo que no va a venir bien nos va a servir para la función que que tenemos que hacer vamos a probar vamos a probar ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.